Bueno chicos, ya estamos en la Meeting Camper, vamos a montar la stand, está aquí todo el equipo y hay peña por ahí que ya ha montado sus stands y nada, en un ratito os lo enseño cuando esté acabado Aquí tenemos a Keren, ultimando detalles, Dani, ultimando detalles de la divertienda Dani, ¿cómo va? Bien, estás en tu salsa, eh, tenías ganas de Meeting, eh, tenías ganas de Meeting y lo sabes Lara, ya hemos llegado a la Meeting En primer plano ¿Cómo lo ves? Súper bien ¿Estás contenta? Súper contenta ¡Vaya! ¿Cómo queda? Bueno, ahí están las gorritas nuevas Pues ahí tenemos mercadete, eh Mira qué sección de gorras Madre mía, gorras, bolsitas de algodón ecológico Camisas, ahí va el stand de Dani con su ordenador, tele Oh, eso luego lo enseñaré Nos falta el segundo sofá, Dani, ¿esto es un stand o qué es? Es el Diverstand ¿Es el Diverstand? El stand más divertido del planeta Parece una pool party Buenos días, ahora sí Ya es el primer día, viernes de la Meeting Camper Están más o menos montados Ahora lo acabaremos de montar Vamos a echarnos un café Para desayunar Y al lío Aquí detrás de las furgos Tenemos montada la cocina privada, comedor Buenos días Hello Cafetazo Ahí tenemos a las chicas del Team Good Bands Ole, que se van de turné Mira, mira, mira Madre mía ¡Suerte! Pues ahora ya tenemos el stand montadito Os lo voy a enseñar ahora que está vacío, vale Que acaba de empezar esto A ver qué os parece, oye Que suena que un stand de lujo Por un lado Furgoneta aquí abierta Ahí tenemos la carpa Ahí está Juanma Tenemos Fix Plus Todo va de cine, en la web Tenéis Fix Plus Y las camis Camis, gorras Mirad las gorras nuevas Que me dijo Instagram ¡Bam! Me hemos hecho un arsenal de gorras ¿Vale? Así que yo creo que no se van a acabar Y ahí tenemos a Dani ¡Daniel! Está hablando, está hablando Saluda, por favor Bueno Daniel, mirad qué Qué oficina se ha montado Me ha robado los taburetes Taburetes guapos, eh Son los taburetes de mi oficina Luego está la mana ahí atrás ¿Vale? Y ahí tenemos la zona chill out Que la abrimos a las 7 de la tarde Con música, ambiente y cervecitas ¿Vale? Luego tenemos aquí El winch estirado La... ¡Buah! Pedazo bandera Pero luego enfrente tenemos a A mis friends A los jones, tío A los jones A los jones que han traído mohete Han venido solamente con una banderola Y dos neveras llenas de mohete Pero la mejor furgona de la Meeting Ya lo saben Va a ser Que tienes vergüenza enseñarla, tío A ese, tío La 33 ¿Dónde la habéis sacado? Es un cohete Os voy a contar la historia No han acabado su furgoneta ¿Vale? Os lo voy a contar No han acabado Y han alquilado en el pueblo de antes Una T3 Y se han venido con la T3 Y no os voy a contar dónde duermen Porque ya se nos va de las manos Ah, ya está Ya está emotional Y se han venido con la T3 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 …! Bueno chicos, pues esta es la primera planta de expositores La segunda y es la más grande está ahí abajo, nosotros estamos ahí atrás Os voy a ir enseñando más o menos expositores ahí, típico vídeo con musiquita Y nada, hoy es viernes aún, aún no está muy lleno todo, mañana que estará mucho más lleno Lanzaremos el dron y sacaremos ahí un billete guapo Chicas, estáis ahí en vuestra salsa, ¿no? ¿Has visto? Madre mía Seguimos la turné por los stands Ahí es donde está nuestro hostia, ahora no Esto no es serio Se vienen cositas Se vienen cositas de México Se vienen cositas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus seguidores estamos aquí fieles, tío ¡Viva la cazalla, tío! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Vamos! ¡Madre mía! Empieza la diver fiesta en nuestro stand, se nos va de las manos Está aquí el team Y esto no ha hecho nada más que empezar Esta cámara me fijada de aquí ¡Qué bello guapo, eh! Chicos bueno chicos la furba acabáis de verde viajando nuestra vida tiene un libro de recetas guapísimo que los enseñaré por por instagram o luego ahora cuando llegue al stand os lo enseño porque está guapísimo mil gracias nuestros amigos de ibérica overland que ya os enseñaré después un poco más su todo terreno ahí los tenemos muchos ya los conoceréis de instagram youtube si no os dejaré por ahí ahora y sus enlaces mirar qué más guapo qué pedazo de remolque vamos a enseñarlo por dentro vale chico no se ve muy bien esto pero estoy flipando o sea mirar qué guapo está por dentro de este remolque mirar qué comedor es brutal mirar ahí la cama es también se convierte en cama pues lo entiendo en otra cama de matrimonio de mosquiteras parece que estés en el ejército full battery power guapísimo el remolque de nuestros colegas portugueses la verdad que yo creo que os va a flipar mirar estos estos sí que saben o sea man y la ktm detrás combinación ganadora señores no yo voy enseñando vale un poquito todos stands si queda que las cosas pues digamos más guapas para mí porque son un poco distinto a las furgos camper mías y a las que hacen pues otros otros compañeros os lo quiero enseñar un poquito más en profundidad para para que lo veáis mirar por ejemplo las tiendas estas de wildland que tienen tres modelos o sea son guapísimas la calidad precio brutales es que los acabados la verdad que están muy muy guapos no has he podido probar pero tienen muy buena pinta claro y el pepino de ford sobre sobre el que va sobre que va al montado y la equipación que lleva detrás en el malete del lateral ya alucinas futuro el futuro camper de españa es por aquí sé que lo acabo de enseñar pero de verdad muchas gracias a nuestros amigos de viajando nuestra vida el libro de recetas o sea no lo puedo ni leer pero es que está brutal tiene una pinta una edición que han hecho todo ellos no han dependido de editorial ni nada yo enseñaré mejor por instagram pero creo que va a ser complemento indispensable para la furgo primer día de la meeting camper superado aquí con el team to tuning good vans ahora sí empieza la fiesta aproveche chicos cómo vamos bien de café no super bien bien de café para empezar la hora el café me lo ha hecho ahora es invisible el molinillo humano vamos con el segundo día de la meeting ya hemos hecho un poquito de bici tenemos ya están preparados estamos tirando de café como he visto a las dos de tenemos una charlita también que grabaremos un poco en el stand y quien lo haya podido ver en instagram lo habrá visto en directo está un poquito más de mi claro no en la leche donde está ahí encima tengo un relajado a ver pero no loco bonita no llegar a este continente porque bueno veníamos nos pasaba un poco factura los dos países chicos soy loren de wood vans vale para que no me conozca yo voy a explicar un poquito sobre el tema de preparaciones camper 4x4 no es igual que un todoterreno cambian cambian muchas cosas entonces voy a hacer algo resumido está preparada para el uso como 4x4 para lo que tenga tracción integral electrónica o del tipo que sea entonces para nosotros lo más importante es el interior vale un vehículo 4x4 con un mobiliario ensamblado somos bastante frikis yo sobre todo por el tema del peso ya que es un vehículo muy grande y sin mi carga con la preparación off-road estoy en tres mil cuarenta y siete kilos o así entonces es muy muy ligero vale ahora le subido un poco el peso porque el estribo este año cuando empezaron a salir campes 4x4 de serie nos venían y es que pierde agua y es que es el tema de resultados y es que esto de la fibra y los fabricantes nos hacían cargo vale porque nos hacían cargo para ese uso entonces era un tema que tiene hostia y los baños de verdad que le das mucha caña porque quieras o no tiene mucho traquete claro el baño se pesa 150 kilos pero un poco ver el uso de todo lo que hablo yo es para uso off-road para poder reaccionar para poder tener una buena balona las presiones es indispensable vendiendo aquí lo van a ver luego a tu charla tenemos a la elite todos aquí atendiendo a la gente y tenemos el real madrid de los moradores entonces neumáticos pues dejemos la furgo por abajo lo más importante luego nos encontraremos con el problema de la altura son chasis que alguna marca son más levantados pero son bastante bajitos y más la suspensión me ha subido y ya está no vale luego otro tema muy importante son con sus mosquetones hay veces que toca para intentar que sufran lo mínimo mecánicamente bueno chicos mil gracias todos los que había estado aquí en la charla hace una calor que alucináis a ver está un poco un poco nublado pero hace muchísima calor así que nada espero que os haya gustado en mi instagram que estará por ahí abajo en igtv stories he dejado la charla para que la quiera haber vale hemos hablado como decía de preparaciones camper 4x4 desde el interior hasta el exterior elementos de rescate etcétera y ahora parte de estas furgos de alquiler llevan los remorques de crackler que vais a flipar las células estas 400 y pico kilos de aluminio que chula con el toldo de mirar y se cubre con el toldo que hace toda 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 la curva la puerta hacia arriba descarga también de aluminio la cama los arcones y el techo elevable para estar de pie y ahora hay la cocina extraíble con el grifo doble fogón para poder accesorios no necesito completísima bienvenidos a mundo adro al cotillando la fomenta del vecino voy a copiarle cosas es por ahí que estuda la sincroneta de adro chulísima verde con techo el todito es que el techo de fibra es la clave elevables al palco techo de fibra y tal cual lo has dicho elevables al palco bueno el duoterno de enrique os enseñó un poco ayer ahora lo voy a enseñar un poquito más más por dentro al menos el maletero que te pasa a ti y tacha princesa bueno lleva en la tienda su placa es ahora flexible winch por delante el snorkel los focos ahí protegidos también importantes no se rayan mucho y llenan de mosquitos y cuesta un montón limpiarlos con lo que he enseñado el todoterreno de nuestro amigo enrique ibéricano berlander qué tal cómo estamos que nos cuentas bueno aquí hemos venido con el jeep hemos llegado de milagro se nos ha roto por enésima vez y esta es la última no lo arreglamos más nos vamos a ir a otro vehículo ya os diremos cuál seguidos en el canal que os lo dejaré lo dejaré por abajo que no tiene desperdicio aquí la conversación muy básica que nos hemos hecho nosotros la próxima vez y loren nos echa una mano bueno llevamos cajonera hecha por nosotros de madera tal igual una bandeja para nevera que es abatible es bastante guay para para acceder a ella y bueno luego tienda de techo una tojón columbus y bueno la típica preparación off road porque lo que hacemos más es son rutas overland viajes así que nada pero esto hasta aquí al siguiente otra cosa bueno llevamos cocinita de hotwell hemos probado muchas cosas café para cuatro meses café bueno aquí somos muy cafeteros como loren y cafeteros cuidado con el logo de ibérica berland nos han superado esto aquí no estamos trabajando con misetería pero esta peña es muy fuerte ibérica berland café aquí tenemos a chef juama y paula la pinche champiñones maíz papas tortitas otra liga es a salir de inglaterra salimos a un poner fecha no ponemos nuestra fecha fue en ese momento nosotros a tenemos el primer vuelo digamos y lo que marca la diferencia que nos explica y vamos buscando ya al ganador que tal explica algo buenas a todos aquí tenemos una gorra un retropodio mucho los conocéis una cosita orgánica de urbans y nada espero que lo hayáis pasado a todos de lujo otro año más estamos aquí y esperamos repetir año que viene y que esto siga creciendo muchas gracias y más madera muchas gracias muchas gracias gracias tío ahí hasta las son las enterprise del evento l5 l5 mandanugo e ahí está la de hugo en black pronto pronto haremos a ver una escapada y les daremos les daremos caña bueno chicos pues hasta aquí la meeting camper ya estamos desmontando el stand espero que os haya gustado lo que os hemos enseñado un resumen como el del año pasado y nada nos vemos pronto en el próximo vídeo seguirnos darle al like compartir y dejarnos un comentario chicos ahora sí nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós